Buenos días a todos y a todas. Me uno a los agradecimientos de mi compañera, la doctora Ferreira, a las gobernadoras, Eleni y Marina y a la organización de Asomera, especialmente al doctor López por la invitación y poder hablar hoy del estilo de vida, la medicina del día a día. Un tema que intento predicar en mi profesión y también en mi vida personal. Comentaré qué es la medicina del estilo de vida y cuál es el impacto del estilo de vida en la salud, cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida y salud, algunos aspectos relacionados con la salud y mujer, especialmente del cáncer de mama, cáncer más frecuente en la mujer y qué aspectos nos podemos beneficiar con el ejercicio en esa situación, en esa patología y una idea final. Cuando estaba preparando la presentación para esta charla, me di cuenta y vi que la medicina basada en el estilo de vida era una evidencia y el Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida la define como un enfoque basado en la evidencia que busca prevenir, tratar e incluso prevenir enfermedades reemplazando conductas no saludables por conductas saludables, tales como comer de forma saludable, estar físicamente activo, aliviar el estrés, evitar el abuso. De sustancias peligrosas, dormir adecuadamente y tener un sistema sólido de apoyo emocional. El 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles, aquellas como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, podría evitarse adoptando un estilo de vida saludable. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, están analizados por la Sociedad Española de Cardiología. En el 2020, la enfermedad cardiovascular ha sido la principal causa de muerte, suponiendo el 24,30% de todas las causas de mortalidad, seguida de los tumores en el 22,80% y seguida de las enfermedades infecciosas como fue el COVID con el 16,40%. Podemos ver como la diferencia del 2019 al 2020 ha incrementado esa mortalidad cardiovascular en un 2,4% y como bien decía la doctora Pedreira, las mujeres tienen más causa de mortalidad que los hombres, mueren casi 8.000 mujeres más que hombres con la enfermedad cardiovascular al año. La tasa media estandarizada de mortalidad cardiovascular en el 2020 es de 219,4 habitantes y los factores que aumentan el peso de enfermedad cardiovascular son el tabaquismo, el colesterol elevado, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, sedentarismo y polución. Numerosos aspectos en los que podemos influir. Y ahora me gustaría hablar de qué conductas podemos adoptar para mejorar nuestro estilo de vida y nuestra salud. Comer de forma saludable, siguiendo una alimentación equilibrada. No me voy a meter en este tema porque no soy nutricionista, pero voy a comentar las seis áreas que esta medicina basada en el estilo de vida, por las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida, realiza. Otra conducta que debemos potenciar es desarrollar estrategias para gestionar el estrés, como realizar ejercicio, practicar la meditación, dedicar tiempo a las actividades de ocio que nos crean bienestar y fomentar esas relaciones sociales, que es un objetivo en sí mismo, fomentar y mantener las relaciones interpersonales y como bien refleja esa foto, celebrar y compartir momentos especiales. También, mejorar los hábitos del sueño. El sueño es un pilar fundamental, pero muchas veces desconocemos su importancia y el sueño también se entrena. Hay muchas recomendaciones relacionadas con evitar utilizar las tallas a que se desea dormir, dormir entre siete y nueve horas. También irse a dormir a una hora entre las diez y las once reduce el riesgo de enfermedad frente a irse a dormir más tarde, a una o en horas más tardías. Otra recomendación, otro pilar, es extender el abuso de sustancias tóxicas como el trabajo, el alcohol y las drogas. Y, por último, la dimensión que más afecta a mi profesión es aumentar la cantidad de actividad física y bajo la premisa de moverse más y sentarse menos. En esta dimensión me voy a detener un poco más y vamos a darles importancia, me gustaría comentar algunos datos relacionados con la inactividad física, que es un factor de riesgo, estaba dentro de esos factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, de las enfermedades crónicas. La inactividad física supone un mayor riesgo de mortalidad de un 20 y un 30% frente a niveles suficientes de actividad física. Es la causa principal entre un 21 y un 25% del cáncer de mama y colon, 27% en diabetes y 30% en la cardiopatía isquémica. Uno de cada cuatro adultos no alcanzan niveles recomendados de actividad física y más del 80% de los adolescentes del mundo tienen un nivel insuficiente de actividad física. ¿Y cuánta actividad física es suficiente? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que al menos debemos realizar entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada. O bien al menos entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa o una combinación de ambas. Además, al fin de lograr beneficios adicionales para la salud, esto es como la recomendación básica, estándar, el mínimo que debemos consumir de actividad física. Si queremos tener beneficios adicionales, debemos sumar más de 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o más de 150 minutos de actividad aeróbica más vigorosa o la combinación de ambas. Normalmente, en relación a la actividad física, hay una respuesta a la dosis dependiente. Y esto significa que a más actividad física más que beneficias. Además del ejercicio más aeróbico, debemos incluir al menos mínimo dos días a la semana actividades de ejercicio de fuerza muscular de intensidad moderada o vigorosa para trabajar los grandes grupos musculares que nos permiten desarrollar las actividades del día a día de forma más ágil y mejorar también nuestra salud musculoesquelética. Debemos limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias y sustituirlo por otras actividades físicas, aunque sean más ligeras. Y en el caso de personas mayores de 65 años, al menos deben realizar deben realizar esta misma recomendación, pero también deben incluir al menos tres días a la semana ejercicios, actividades físicas multicomponentes, que requieran equilibrios y tareas funcionales para prevenir caídas y seguir manteniendo esa funcionalidad. Igual que en la pirámide nutricional, en la base de esta pirámide de ejercicio debemos mantener mantener un estilo de vida activo y saludable, sumar minutos de actividad física a lo largo del día. En los siguientes pedaños iríamos incluyendo esos ejercicios, ese entrenamiento de nuestro sistema cardiorrespiratorio y nuestra fuerza muscular. Y en el vértice de la pirámide debemos incluir esas actividades más relacionadas con el sedentarismo, como ver la televisión. Es importante planificar y contabilizar el ejercicio, la adherencia al ejercicio. Estrategias que podemos utilizar para planificar el ejercicio es utilizar una agenda mundial, también para registrarlo. Hoy en día hay otros recursos más novedosos, las cucharas de actividad, que nos permiten contabilizar los pasos y que ahí nos llegan los 7.000 pasos al final del día y digo, antes de irme a la casa, doy dos vueltas más a la manzana para sumar esos 100.000 pasos recomendados. Y también podemos utilizar aplicaciones móviles o cualquier estrategia que a uno le sirva mejor, como si es fichar por WhatsApp con nuestro mejor amigo o familiar. Y también es importante planificarnos porque el trabajo nos lo planificamos, lo apuntamos en el diario, también muchas veces la alimentación la planificamos y tenemos el calendario común y madre a nevera. Y el ejercicio también, tenemos que planificarlo y nada que lo planificamos ya tenemos en nuestra cabeza la idea de que lo vamos a hacer y es más probable que lo vayamos a cumplir. En la página web de Cardiochus hay disponible un diario de registro de actividad física que nosotros solicitamos a algunos pacientes que participan en programas de ejercicio terapéutico. En este diario de ejercicio físico se registra tanto el ejercicio más cardiovascular, el ejercicio de fuerza, el ejercicio más de relajación y estiramientos. Y también nos lo tienen que presentar, se le entrega al inicio, en la primera consulta y se le indica que lo vaya cubriendo hasta entregarnos en la consulta de la valoración final. Debemos buscar nuestro target, nuestro objetivo motivacional. En los profesionales de la salud podemos dar muchos motivos para fomentar este estilo de vida saludable. Sin embargo, cada uno tiene que encontrar cuál es su motivo. Si es realizar actividades de la casa de forma más ágil, poder realizar actividades de jardinería, de la huerta, poder disfrutar del entorno natural y con la familia. incluso desempeñar nuestro trabajo, el que a veces requiere muchas horas sentado en la oficina. Incluso esos trabajos más sedentarios son un motivo, un objetivo fundamental para realizar ejercicio porque principalmente esos trabajos son los que requieren después realizar más actividad física. En este diagrama tenemos esas conductas saludables que nos ayudan a tener un mejor estilo de vida y que ya hemos comentado algunas. Me gustaría destacar esas también relacionadas con el medio ambiente porque debemos cuidar el lugar donde vamos a vivir siempre, nuestro tempo que es nuestro cuerpo, pero también debemos cuidar el mundo y el medio ambiente en el que vivimos. Otros aspectos, otros pilares fundamentales de la medicina basada en el estilo de vida es la salud pública, que se generen programas de implementación y que se generen estrategias que ayuden a la población a cumplir con este objetivo. También apoyarnos en la tecnología y los beneficios que nos aportan a la salud. Implementar la investigación. Muchas veces la investigación ya evidencia los beneficios de un estilo de vida saludable con práctica de ejercicio y muchas veces falta aterrizarlo y llevarlo más a la práctica clínica clínica asistencial. Un resumen de esta responsabilidad entre la salud pública generando políticas que fomenten esos programas de promoción de la salud y también la responsabilidad del propio consumidor de salud, que puede ser paciente o no, porque puede ser también en la prevención en cuanto al autocuidado y en la gestión de su propia salud. Es una responsabilidad común que debemos potenciar. Como una frase que me gusta mucho de Hipócrates es que la mejor medicina es enseñar a no necesitarlo. Ofrecer a los pacientes, a la población, la posibilidad de afrontar su salud o un proceso de enfermedad de forma activa. Le ayuda a tener un mayor compromiso terapéutico, un control sobre su proceso, a veces sobre un proceso que es muy incierto porque no sabe cómo se va a desarrollar. Y tener estrategias que dependen de sí mismo le da más control sobre ese proceso. Le otorgan más responsabilidad y más empoderamiento frente a estrategias de un paciente más pasivo que lo fragiliza, favorece la vulnerabilidad y la percepción de enfermedad. En cuanto a la salud y mujer, estos estilos de vida y sobre todo el aspecto que más me corresponde relacionado con el ejercicio, hay que atender a esos ciclos que forman parte de la mujer como es también el embarazo, la menopausia, incluso el estilo de vida y el ejercicio va a variar mucho dentro del ciclo de la menstruación y también forma parte, una de cada ocho mujeres van a tener cáncer de mama. Entonces también es un aspecto que forma parte de la salud de la mujer. Y que en este sentido me gustaría hablar ya que en el Hospital Clínico de Santiago tenemos un programa que realizamos de rehabilitación cardio-oncológica en coordinación con el servicio de oncología, el servicio de cardiología y el servicio de rehabilitación. Este programa de rehabilitación cardio-oncológica aplica el servicio en mujeres con cáncer de mama para prevenir la cardiotoxicidad. Es un estudio de investigación que se está desarrollando pero también para mitigar múltiples efectos secundarios que se dan con la quimioterapia como la fatiga relacionada con el tratamiento, la enfermedad de la capacidad cardio-pulmonar, la salud ósea, incluso aspectos más psicosociales relacionados con el estrés postraumático, la ansiedad, depresión. En este estudio de 2019 se ha visto que la actividad física previene el cáncer de mama. Aquí en estas tablas se hace mención también a otros tipos de cáncer, pero hoy me centro más en el cáncer de mama. Mujeres físicamente más activas previenen la posibilidad de tener un cáncer de mama en un 12 y un 21%. Y una vez que ya tienes un cáncer de mama, reduces la posibilidad o aumentas la superpilidad, perdona, reduce la mortalidad por todas las causas de muerte en un 48%, mujeres físicamente más activas y por causas específicas del cáncer en un 38%. Es un porcentaje elevado y aunque la incidencia de este tipo de cáncer sea muy elevada, también es un dato alejador ver que hay una parte que podemos hacer y que depende un poco más de nosotras. Con todos los beneficios que tiene el ejercicio, si se pudiesen empacitar en una sola píldora, sería el medicamento más recetado y beneficioso del país. Esta es una imagen del programa de rehabilitación cardiomecológica que se ha iniciado con un estudio de investigación en el 2018 en el que han participado 122 pacientes y aunque aún no tenemos los datos finales de este estudio, la respuesta ha sido tan positiva por parte de los pacientes que se está implementando ya como un servicio asistencial y han sido valorado por los premios de innovación del Sistema Gallego de Salud en el 2020. Intentamos que sea un periodo indefinido, se ha implementado en el 2021 y esperamos que puedan beneficiarse todas las mujeres posibles. Estas son algunas imágenes del programa de ejercicio terapéutico que se realiza en el gimnasio de rehabilitación cardiaca del Hospital Clínico de Santiago y realizan ejercicios en sesiones grupales, también les permite a ellas compartir un tiempo entre iguales y mujeres que están pasando por lo mismo y entrenan monitorizadas para que también ellas conozcan y mejoren esa partición del esfuerzo y entrenen de forma más supervisada. Esta es una actividad que se hace hasta hospitalaria en el entorno natal de Santiago, aprovechando la ciudad tan bonita que tenemos y hacemos estas andainas que son saludables por tres porque disfrutan de este entorno natural, hacen actividad física y socialista. Y para terminar, pues estos programas es un ejemplo de esa implementación de la investigación que debemos comentar y en ellos tratamos de que no se trata de empezar un programa que termine algún día, sino de comenzar un estilo de vida que dure para siempre. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.